¿Cuántos huevos hay? Por Audrey Misiano. Narrado por Sandy Siquier. Pingüino lleva sus orejas de conejo. Él piensa en la Pascua. Pinta dos huevos de color rojo. Pone los dos huevos rojos en frente del árbol. Luego, Pingüino se esconde. Un niño camina y se encuentra con los dos huevos rojos. Él los lleva a su casa para mostrárselos a su hermana. Cuentan los huevos rojos. Uno, dos. Ellos tienen dos huevos de Pascua y hoy no es Pascua. Patita lleva sus orejas de conejo. Ella piensa en la Pascua. Pinta cuatro huevos de color verde. Pone los cuatro huevos verdes a la derecha del árbol. Luego, Patita se esconde. Una niña camina y se encuentra con los cuatro huevos verdes. Ella los lleva a su casa para mostrárselos a su hermano. Cuentan los nuevos huevos verdes. Uno, dos, tres, cuatro. Luego, añaden los huevos verdes con los huevos rojos. Dos más cuatro igual. ¡Seis! Ahora tienen seis huevos de Pascua y hoy no es Pascua. Osito lleva sus orejas de conejo. Él piensa en la Pascua. Pinta seis huevos de color azul. Pone los seis huevos azules detrás del árbol. Luego, Osito se esconde. Un niño camina y se encuentra con los seis huevos azules. Él los lleva a su casa para mostrárselos a su hermana. Ahora, cuentan los nuevos huevos azules. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Luego, añaden los huevos azules con los huevos verdes y rojos. Dos más cuatro más seis igual. Dos más cuatro más seis. Doce. Doce. Ahora tienen doce huevos de Pascua y hoy no es Pascua. Corderita lleva sus orejas de conejo. Ella piensa en la Pascua. Pinta ocho huevos de color morado. Ponen los ocho huevos morados a la izquierda del árbol Luego, Corderita se esconde Una niña camina y se encuentra con los ocho huevos morados Ella los lleva a su casa para mostrárselos a su hermano Cuentan los nuevos huevos morados Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Luego añaden los huevos morados con los huevos azules, verdes y rojos Dos más cuatro más seis más ocho igual Veinte Ahora tienen veinte huevos de Pascua y hoy no es Pascua Los niños dividen todos los huevos entre dos Dos entre dos igual Uno Cuatro entre dos igual Dos Seis entre dos igual Tres Ocho entre dos igual Cuatro Luego encuentran algunos cestos Ahora el niño tiene un huevo rojo Dos huevos verdes Tres huevos azules Y cuatro huevos morados La niña también tiene un huevo rojo Dos huevos verdes Tres huevos azules Y cuatro huevos morados Ellos caminan cerca del árbol Y encuentran cuatro pequeños animales con orejas de conejo Los niños descubren que los cuatro animales dejaron los huevos Los animales y los niños deciden esconderse los huevos los unos a los otros La búsqueda de huevos de Pascua es divertida, incluso cuando no es Pascua El día siguiente es Pascua Todo el mundo se pregunta ¿Cuántos huevos va a traer el conejo de Pascua? ¡Feliz Pascua! Fin Fin ¡Feliz Pascua! Fin Gracias por ver el video.